Lejos de mejorar, el panorama de la violencia de género en Paraguay es cada vez más oscuro. Este año ya suman 48 las víctimas de feminicidio registradas, superando la cifra del 2016 que cerró con 43 asesinadas. La mayoría de ellas perdieron la vida en manos de sus novios, esposos o exparejas. Además, hay otras seis paraguayas que fueron asesinadas en el extranjero en lo que va del año. El primer feminicidio del año ocurrió en la noche del 2 de enero, en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. Esa noche la bestialidad irrumpió la vivienda de Isidora Ríos de Valenzuela, de 52 años, quien fue violada, asfixiada y luego liquidada con golpes en el rostro. Hasta ahora no se dio con el autor. El hombre que había sido detenido como sospechoso quedó en libertad ya que no se encontró indicio alguno de su participación de feminicidio y la violencia familiar es el segundo delito más denunciado. Pero pese a que las cifras registradas de por sí son alarmantes, los números reales son mucho mayores, considerando que 9 de cada 10 mujeres no denuncian los casos, creyendo que podrían resolverlos sin ayuda, según el informe presentado por el Ministerio de la Mujer en Paraguay y ONU Mujeres este año. Pero esta situación no es exclusiva de Paraguay. América Latina es la región donde se presentan más asesinatos de mujeres por género. 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de feminicidio están en esta parte del mundo. Es decir, unas 60.000 mujeres son asesinadas cada año en esta región. Esa es la sangrienta realidad que está detrás de la movilización ni una menos, que se ha replicado de manera internacional y que este jueves se realizará en la explanada de la Federal de Asunción a las 20 horas, donde con velas y vestidos de luto se gritará en contra de la violencia hacia las mujeres.